qué tal amigos bienvenidos al club del verano aquí estamos puntualmente como cada día para bueno ya saben todos ustedes que este programa de televisión este espacio televisivo se marca muchos objetivos pero el principal y más importante es pues ese lo que acabo de decir hacer es pasar un verano inmenso un verano que por fin podemos decir que al menos esta pandemia nos está dejando que nos demos un buen chapuzón ya sea la piscina o ya sea la playa hombre yo siempre les recomiendo que se vengan a arena vilar que es el lugar donde estamos haciendo este club del verano estas ya saben todos ustedes que son las antiguas instalaciones de piscina jerez y aquí tienen bueno además de un lago que nosotros nos encontramos ubicados en la isla sí 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 así se llama el centro del lago donde estamos llevando a cabo este programa o sea hemos montado aquí como un pequeño set improvisado de televisión pero que estamos como se suele decir a mí me encanta esa expresión estamos en la gloria bendita así que ya lo saben todos ustedes si quieren pasar un verano único sin salir de la ciudad arena vilás bueno y yo tengo el gusto tengo el privilegio y tengo el placer de hablar con sofía barroso es esta chica que tengo a mi derecha buenos días robert buenos días a todos y bienvenidos a este precioso y hermoso lugar para disfrutar del verano del verano fíjate sofía que para hacer nuestra primera entrevista no te lleva a cualquier sitio como te he dicho antes la verdad que esto es lujoso esto mira si cerramos los ojos sofía y nos traen hasta esta isla y nos dicen ya podía abrir los ojos parece que estamos la idea bueno pues sofía barroso viene hoy al programa para hablarnos sobre ese ciclo de conciertos que se va a llevar a cabo ahora en verano precisamente y que se denomina como noches en en el escénico noches en en el escénico noches en el escénico es que lo he hecho así a dueto para que vean que estamos muy bien compenetrados muy bien compenetrados y a mí no me ha salido que he repetido noches en en el escénico claro que sí noches en el escénico es una serie de conciertos que vamos a poder disfrutar durante cuánto tiempo sofía son tres días un ciclo de tres días bueno tres noches no porque son noches en el escénico y están especialmente enfocadas a la música jazz a las mujeres y a los jóvenes bueno interesante la propuesta interesante el proyecto que bueno se presentó hace tan solo unas horas y que yo estoy seguro sofía va a ser todo un éxito porque porque además este este ciclo de conciertos noches en el escénico está programado bueno ella es la directora de producción y y bueno de todo lo que concierne al arte musical porque también te digo una cosa sofía eso de la música a ti como que te corre un poco por las venas no bueno viene de familia se puede decir no como que yo nací ahí te caes de la cuna mi familia ya se dedicaba a la producción desde hace mucho tiempo y entonces pues te tocó me tocó si te tocó pero bueno que te tocó gustosamente no si la verdad que yo lo disfruto mucho precisamente este ciclo puedes ver que aunque esté enfocado especialmente la gente joven también van mucha gente con su familia que maravilla o sea que es un ciclo un poco familiar también claro si puedes ver que van las familias los padres con sus hijos porque a veces la música ya o música del mundo son música que suele escuchar gente de generaciones anteriores anteriores pero un ciclo como es a través de la delegación de juventud didáctico entonces aprenden a través de esas generaciones incluso los músicos tú puedes ver músicos que tienen diferencia generacional bueno pues ahora sofía lo que quiero es porque estarán diciendo en casa que presentación de programa más larga y dar paso a la camisera que nosotros lo que queremos escuchar es a través de sofía toda la información que concierne a este ciclo de conciertos dentro de noches en el escénico la sofía nos sentamos ahora y hablamos largo atendido perfecto y ya son todos ustedes sean bienvenidos al club del verano y ya son todos ustedes aquí estamos dispuestos a hacer pasar durante al menos una hora y media que es lo que tiene duración el club del verano el objetivo de este programa de televisión es por un lado que estén informados por otro lado entretenerles y bueno yo creo que el fundamental es que se sientan como en casa en esta que sin lugar a dudas es la suya no sólo arena vilás antiguas instalaciones de piscina jerez sino onda jerez televisión pues que ustedes se sientan motivados con una sonrisa que digan vamos a ver a este persona sabe que nos cuenta hoy en el programa y que vean en definitiva este verano aún siendo diferentes que nos sintamos nuestro también hablamos de noches en el escénico esta es bueno una apuesta a través de la delegación de juventud y producida por faro producciones este ciclo de conciertos de noches en el escénico va a dar comienzo el jueves 5 de agosto y vamos a estar pendientes de todo ello hasta el próximo sábado 7 de agosto al margen de todas las actividades complementarias que se van a llevar a cabo y las vamos a disfrutar muchísimo pero yo no les voy a informar de todo para eso está sofía barroso que es precisamente la directora de producción de faro producciones sofía qué tal muy bien muy entusiasmada de estar aquí con más de otros sofía que te lo comentaba yo anteriormente yo llevo muchos años en esto de la televisión y haciendo entrevistas pero cuando me dijeron viene sofía barroso al programa hombre es que yo a tu padre lo quiero como algo mío y él te quiere igual lo sé me consta porque además fíjate sofía que vamos a hablar de algo que ya hemos comentado anteriormente la presentación del programa que tú como que te han educado para con ello vamos a hablar de música y en ese sentido paco barroso es un entendido musical yo creo que prácticamente desde hace toda su vida más joven que yo fíjate yo tengo 28 y él su primer concierto aquí en jerez lo hizo en el año 89 y tenía 21 años bueno fue antes con en el 89 fue el primero importante que él tendría más o menos mi edad pero antes antes con 21 años ya estaba trabajando de produciendo conciertos trayendo artistas moviendo lo que es la cultura en jerez que tenga en cuenta que los años 70 80 españa siempre ha estado un poco a la cola si por el tema que tuvimos aquí de la dictadura y todo entonces eso se empezó a abrir y empezaron a venir músicos de fuera que la gente tenía tantas ganas de poder ver esos grupos aquí no y eso en parte la culpa fue de tu padre la culpa una de las personas claro una de las personas fue un poco al menos aquí en jerez sofía de las personas que abrieron el camino y la mentalidad en ese sentido a que pudieran visitar los grupos internacionales y de géneros de música que era difícil traer aquí al principio aunque la gente tuviera muchas ganas de escucharlo de rock estaba súper prohibido totalmente ese tipo de música no y luego llevo pues le he seguido un poco de relevo en esto no digamos oye y tú porque claro una cuestión es sofía que a ti te lo inculquen o te eduquen para ello y otra cuestión totalmente diferente es que tú en casa pues lo hayas vivido si vale sí que nadie sin que nadie te lo enseñe no es el caso porque tu padre sí que un poco te ha educado para esto no sí bueno también es como una costumbre no es verdad que los padres dan educación te inculcan sus ideas y luego yo he tenido la suerte que no sólo la opinión e idea de ellos sino una cultura no mi padre es una persona que se ha molestado se ha preocupado de culturizarse de conocer la música porque le gusta simplemente porque le gustan entonces los padres transmiten eso pero mi padre a mí me ha transmitido también esa cultura y esa pasión por indagar y por aprender también por mí misma no fíjate pero tú todo esto que estás llevando a cabo lo tenías previsto quiero decir no yo en absoluto yo hubiera sido yo que sé bibliotecaria o profesora de universidad no yo estaba estudiando filosofía en la universidad no entonces me decía yo estás con la filosofía y yo decía bueno pero que tú de pequeña también me hablaba de esto no no sólo de música y entonces al final todo va junto no es decir los padres tienen una gran influencia en los hijos eso es así y hay hijos que salen completamente opuestos a sus padres para revelarse y otros pues que se parecen mucho a ellos yo me siento orgullosa de parecerme a mi padre pero pero me gusta también el trabajo que hago los frutos te hace feliz si me hace feliz y la vida no siempre sale como planea a veces para mí no sí 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 la vida te da sorpresas sí es que lo que estábamos comentando antes cuando tú llegabas con con dani de producción con carlos canca y es que te miramos sofía y es que te hemos visto nacer o sea si yo he seguido toda tu vida porque además yo recuerdo perfectamente sofía cuando hablaba con tu padre y y tú era muy graciosa de pequeña era muy pispireta hablaba mucho hablabas correctísimamente bien y yo siempre decía tu padre hay que ver paco sofía es que me encanta sofía debiera dedicarse a la televisión es que ellos me quieren mucho y al final yo he roto el hielo de la televisión con ellos en realidad es que yo te conozco desde toda la vida desde que naciste sofía tú hubieses dado muy bien en televisión no sé si hubiese estudiado periodismo o de alguna u otra forma estar ligada a este mundo yo no me cierro a la posibilidad eres muy joven te digo la verdad que no porque además una cosa buena que tiene trabajar en la empresa con mi padre es que es un trabajo muy versátil claro entonces tú tienes que adaptarte y saber hacer o aprender a hacer muchos diferentes campos para poder yo que sé comunicar tus ideas los proyectos que estás haciendo coordinarlos tienes que tener una imagen también fuera no sólo dentro entre bastidores porque no somos el artista que está en el escenario no estamos detrás sí pero de todas formas aunque estéis detrás también por ejemplo como directora de producción de faro producciones haces un trabajo encomiable maravilloso pero luego te tienes que enfrentar un poco a los medios exactamente yo reconozco que siempre tienes ese nervio no te pone a prueba esa adrenalina pero me gusta y además con vosotros yo me siento muy cómoda como en casa sí realmente esto de la televisión esta adrenalina a la que acabas de referencia nos encanta porque en el fondo sofía nos va la marcha si es verdad así un trabajo muy divertido sí 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 porque yo siempre digo lo mismo mira yo hago lo que me gusta sofía disfruto con ello me lo paso pipa conozco a mogollón de personas importantes y interesantes y personas que no lo son tanto pero que tiene siempre algo que decir y además me pagan hombre si te pagan por lo que hace eso esto es una lotería si quiero decir ya que levantarte por la mañana y decir voy a trabajar pero no me importa porque me lo paso tienes ganas de hacerlo y luego tengo a mi alrededor este equipo un equipo maravilloso que no me lo merezco que son todos fantásticos y que me aguanta y me soportan pues yo no pido más nada yo calladito bueno ya hemos contado un poco de nuestra vida bueno pero está bien lo que sepa el público que no sepa que la persona que viene a hablarnos de estas noches en el escénico está muy ligada a todo este mundo de los medios y que sabe y que se preocupa por seguir conociendo me han enseñado muy bien también por ejemplo tú eres uno de ellos también con el guati guati fuerte eso si estábamos destinados ya bueno sofía porque como surge la idea de llevar a cabo lo que yo he dicho antes esta serie de conciertos a través de noches en el escénico bueno aquí la idea central es hacerlo a través de la delegación de juventud es decir es una idea que se hizo con la delegación de juventud porque nosotros evidentemente hacemos más producciones y conciertos no pero aquí en jerez dijimos hay algo para los jóvenes algo para que los jóvenes puedan ir a ver música y apostar por la cultura y que sea una entrada libre es decir que la cultura no tenga las personas que pagar una entrada no sobre todo los jóvenes que tan difícil para ello era ver música de calidad porque nosotros aunque sea entrada libre ofrecemos música de calidad no bajamos la calidad son grandes músicos entonces tener la posibilidad de darle a la gente joven eso y luego también a los músicos que son jóvenes dentro de la escena del jazz o de otro estilo que puedan mostrarse tener visibilidad y compartir escenario con otros a lo mejor de más recorridos no entonces esa es la idea la motivación principal de lo que es el ciclo de noche noche en el escénico y porque es sofía la mujer juega un papel importante en este ciclo juega un papel importante porque siempre buscamos la igualdad y da visibilidad pasa mucho hace tiempo tuvimos una jornada también en la guarida del ángel no música es femenino de lo difícil que es para la mujer músico tener visibilidad que se le respete su profesionalidad que se la tenga en cuenta la calidad de su música entonces nosotros incluimos muchas formaciones sólo de mujeres o donde la mujer es protagonista me parece algo fantástico sobre todo lo que tú has comentado para dar visibilidad a la mujer artista dentro de este exactamente y porque precisamente porque fíjate que podíais haber programado estas noches en el escénico con otro estilo musical pero os habéis enfocado en el jazz sí porque porque el jazz es una música donde la la mujer le puede saber es abrirse paso no muchas veces también una música como el rock que es machista en ese sentido y luego de respecto a los jóvenes una música que también cuesta sobre todo en esta parte de aquí de españa llegar a los jóvenes que los jóvenes puedan disfrutar de música ya de calidad sin que sea algo elitista sin que sea algo de mucho dinero ir a visitarlo y que tenga la misma calidad no y luego es didáctico porque ellas es una música oculta también no es una música innovadora es una música oculta tenemos la música clásica pero en lo moderno el jazz es una música que merece la pena indagar y descubrir y ve que no es sólo el jazz virtuoso que hay mucho tipo de jazz no habéis invitado a gente joven a los conciertos vale para qué yo con un poco de mi sofía lleguemos a apreciar oa ver que a este tipo de conciertos o a este tipo de ciclos puede asistir cualquier joven en el sentido de alguien puede llegar a pensar hombre es que la gente que escucha jazz son un poco entendidos en la materia bueno a lo mejor sí pero estos conciertos también están un poco yo creo sofía para educar a los jóvenes que no conocen al jazz que se acerquen al menos exactamente porque además nosotros precisamente eso que tú han mencionado de educar de que es didáctico es interesante los jóvenes tienen mucha cultura no estamos diciendo que el joven necesite que alguien le diga que es el jazz pero si la posibilidad de poder verlo y descubrirlo entonces claro perdona que te interrumpa porque creo que es importante estas cuestiones en el momento de lo didáctico y educacional si tú puedes hablar jóvenes de la música jazz en plan teórico pero donde realmente se aprende eso es lo práctico eso es a lo que yo iba exactamente lo que quería hilar con esto es que ofrecemos un jazz accesible no es el jazz virtuoso academicista y cerrado que también lo incluimos sino que ofrecemos un jazz muy amplio un jazz colombiano jazz flamenco que es tan importante para jerez nosotros tenemos nuestra forma de hacer jazz y músicos reconocidos que hace ya en el caso por ejemplo del bajista julián heredia el segundo día un bajista magnífico virtuoso pero hace ya flamenco entonces mucha gente de jerez joven que le gusta el flamenco se va a sentir identificada con esta música y ellas ya lo mejor ya lo conoce no ha tenido posibilidad de verla o no la conoce la descubre no y entonces hacemos ese jazz que es accesible no solamente a poder ir a verlo económicamente sino a los oídos que lo más importantes y que le llegue a mucho tipo de gente y de gustos musicales no fíjense ustedes que si faro producciones y la delegación de juventud ha pensado en los jóvenes de esta ciudad que ha dicho os planteasteis oye a los jóvenes no les puede dormir el bolsillo por ir a aprender y a disfrutar de la música ya estos conciertos tienen que ser por y para ellos gratis y eso un mole para vosotros y para la delegación de juventud hombre piensa que gratis gratis no es perdona si te matizó en esto porque realmente nosotros pagamos cultura con nuestros impuestos claro en ese sentido claro que no hay una entrada claro que menos que de vez en cuando al menos podamos disfrutar de actividades culturales no de junto con las instituciones con los gobiernos y con las empresas también como nosotros que trabajemos juntos para crear esa posibilidad y mover cultura porque además la música ya es mira tenemos ya se enveje el festival de jazz en cádiz pero necesitamos tener también algo de jazz fuerte y otros eventos también no pues como las noches en el escénico también hemos hecho otros ciclos por ejemplo con la delegación de juventud como el veladas en paul que en cierta manera lo único que mucho es trasladar no de la sala paul al escénico y también otros estilos de música de música del mundo música sefarrí tango entonces por ahí va un poco eso sofia y es que además la veis hilado todo perfectamente y habéis pensado en todo porque es que la ubicación donde se va a llevar a cabo estos conciertos en el jardín escénico y eso es maravilloso también eso es un cambio que hemos incluido que realmente ha venido a raíz del covino necesitábamos más distancia y más espacio sí pero el sitio es precioso tú nada más entra tienes un camino de olivos maravilloso y luego tienes un césped que entra ganas de revolcarse en el césped que me ha dicho una cosa yo he visto más de uno o de una revolcarse por el césped cuando estaban regando si allí a tutti playing se está muy bien y hay un aire muy fresco muy parecido a como estamos aquí sí muy ambiente muy bueno bueno pues estamos hablando de noches en el escénico los primeros días jueves 15 viernes 6 y sábado 7 pero al margen de los conciertos sofía tenemos actividades complementarias si tenemos otras actividades que se harán en el horario de mañana no los conciertos son por la noche bueno en el horario de mañana solo tenemos una luego la jota la hemos cambiado una hora más fresquita por el calor si estas actividades tienen la finalidad de que como es didáctico pues ofrecer a los jóvenes tertulias exposiciones masterclass gratuitas con músicos importantes este año hemos incluido la de baile porque un año hicimos baile claro que swing va a ser un dúo dos personas que hacen baile no y es para también trae un poquito de movimiento de ejercicio y de disfrute claro sí y ese a las 8 de la tarde el último día no el día 7 sofía aunque hemos dicho que la entrada es libre o sea no hay que pagar una entrada no sé si por el aforo haría falta reserva si normalmente tenemos una reserva que las personas llaman el año pasado llamaban directamente a la sala paul pero este año vamos a compartir un enlace que se hace a través de una plataforma es más rápido es como si tú compraras una entrada pero no tienes que comprar nada solo dejar tus datos y se queda registrado como reserva sí y entonces ya tú muestras tus datos en la entrada del escénico o tu móvil de que has registrado eso y entonces ya se tiene un aforo completo completado controlado y serían a 120 personas es lo que vamos a incluir pero las entradas no las invitaciones como decimos las reservas vuelan es decir el año pasado claro no quedó sitio libre de hecho hubo algunas personas al final que dos o tres personas que tuvieron un problema no pudieron ir y había cola esperando y pudimos dejar entrar a dos o tres personas nuevas pero va muy rápido muy rápido en cuanto a la que tú vea sofía que sí el público y la gente de jerez por bueno en definitiva estamos hablando de cultura si esto es cultura por eso digo que según el dato que tú nos acabas de dar sofía tenemos que entender y denotamos que al público de jerez le interesa la cultura sí claro que sí pero luego también piensa que llevamos un recorrido haciendo estos ciclos estos festivales con la delegación de juventud unos cinco años no entonces el primer año se llenó pero todavía faltaba no un poco más de respuesta del público entonces sí pero yo recalco esto también porque lo importante es la continuidad lo importante es que se apueste por la continuidad de los ciclos de las actividades que la gente diga así noches en el cénico faro de delegación ya sabemos lo que es no y ya cada año esperamos que eso esté ahí lo que ocurre que yo no sé si hasta qué punto sofía para vosotros es difícil programar porque la verdad es que cada año ponéis el listón más alto o sea y ya el público espera algo óptimo y bueno por vuestra parte bueno nunca se puede bajar la calidad de eso está claro pero claro a medida que va pasando los años y como yo digo lo hacéis cada vez mejor cada vez mejores grupos mejores actuaciones mejor programación pues el público al año siguiente espera eso y algo más sí pero lo bueno de eso sabe que es que cuando ya tienes esa continuidad y ese trabajo tú estás promoviendo cultura la gente está yendo entonces cada vez puedes acceder a esa calidad mejor porque ya esto también es movimiento de recursos de artistas que se pueden mover también a través si no hay conciertos no es ciclo los artistas no pueden trabajar entonces una cadena no y claro por supuesto el apoyo del público es decir que el público vaya a disfrutar la gente de jerezo es lo más maravilloso que tenemos nosotros no porque al final y en definitiva trabajáis por y para el público claro y ellos son los que sostienen la cultura es decir si ellos no tuvieran interés en estos ciclos en esta música esto no podría seguir adelante bueno pues te voy a encargar una cosa ahora sofía como directora de producción de faro producciones tú mirando a tu cámara que lo sabes hacer muy bien vamos a invitar a todo el público que nos está viendo a que disfrutemos de noches en el este yo estoy encantada de invitaros a todos a los que ya nos conocéis desde hace cinco años a los nuevos que no conocéis todavía noches en el escénico que vengáis a vernos el 5 de agosto se abren las puertas el primer concierto a las 10 de la noche y luego tenemos otras actividades que iremos anunciando así que estar atentos a las redes sociales a facebook que pondremos muchas cosas interesantes yo creo que al final se puede decir más alto pero no más claro sofía te tienes que dedicar a esto eso es que tú me das magia ha estado durante toda la entrevista mirándome diciendo como diciendo váyate la con sofía pero eso es que tú me das mucha magia es así es y eso que tú lo lleva también en tu ser en tu ser y que es un placer también presentar para la gente que va a venir pues si eso también es cierto yo tengo que mandar un saludo aquí especial a toda la gente que viene de verdad porque nosotros estamos de encantado mira el público más limpio que hemos tenido siempre nada sucio todo cuando el año pasado con las medidas de kobe que eso sí es una cosa recalcar que el sitio va a ser súper seguro igual que el año pasado con la distancia todo pero la gente fue de respetuosa con su mascarilla en silencio escuchando la música pues es un público de verdad de los que yo sinceramente mira que he hecho conciertos en por españa y todos del que más he disfrutado aquí en jerez y el nuestro y es nuestro público sofía barroso directora de producción de faro producciones un placer para mí también oye que esta sea la primera de muchas entrevistas que mantengamos si a mí me encantaría venir más veces tú sabes dani ya tiene tus datos dani hay que llamar más veces a sofía para hablar de música o de lo que sea que yo seguro que tiene tema para hablar y para rato un saludo gracias igualmente